Me contó algo de que hace una situación muy familiar de ellos y le dije, yo pienso, le dije que la mujer, lo principal que tiene que saber hacer es cocinar. ¿Cómo la ven ustedes? Ay, que son tantas cosas. La negra, yo lo primero, o sea, yo romántica empedernida, o sea, yo soñaba, me acuerdo que íbamos al cine y ya que me dejaban en la casa, y yo, es que no quiero que te vayas, mi amor, o sea, yo así intensa. ¿Te acuerdas? No voy a decir nada, no voy a decir nada. Ah, yo sí, yo soy la romántica. Dale pues. Pero ya casados, o sea, sí, o rejuntados o lo que sea, pero ya vivir juntos es otro pedo. O sea, ya estás en el momento de la primer lavada y que empiezas a doblar sus boxers, dices, ¡ah! Oye, pero fíjate. ¿Qué necesidad? Empieza ahí, ¿no? Porque es la lavada, la doblada. Casi no plancha, no es lo mío, ¿no? Pero fíjate cómo nos está enredando, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no nos está contestando. La cocinar, la neta, por lo menos, sí, o sea, lo básico, sí. O sea, supongamos, por ejemplo, yo a mi morra no le digo que me lave. Si me lava, está chilo. Yo me puedo lavar, yo se la puedo. Es más, ni lavo yo, ni ella lavo la lavadora. Exacto. Nomás hay que tenderla y eso con la... ¿Me entiendes? Pero, más que nada es, a ver, mija, yo siento que la mujer te demuestra mucho amor cocinando. Cocinando. Con eso nos envenenan. Yo pienso eso. A ver, te voy a hacer una pregunta. A ver. Una cosa es cocinarte y otra cosa es cómo te cocina. Pero, nada, fíjate. Ya te vas y 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 te vas. Sí, porque ahí te va. O sea, te puede cocinar todos los días, pero a lo mejor... O sea, con todo respeto a tu morra, ¿no? Pero a lo mejor cocina muy mal. Bueno, tu morra, quien sea, ¿no? Ajá. Que en este caso tu pareja cocine todos los días, pero pues nomás no le dé el sabor. No le echa el nor suiza, pues. No, pues es que por eso te digo. Te pregunto. Saber... No, mi vieja cocina bien rico. Ah, ok. La neta. Pero si no le queda tan bueno, ¿cómo se lo dirías? Le dijera, a ver, mija, esta madre... Así soy yo. A ver, mija, esta madre está muy... Parece engrudo. Está muy desabrido. Pero por eso el tema está bueno. O sea, entonces no solamente es cocinar, sino saber. Saber cocinar. Que sepa rico. Exacto. Por eso les digo que la mujer principalmente tiene que saber cocinar. Mira, yo voy a empezar una vez con la güera. Y ahí que sí, porque es tres veces al día. La neta, no solamente... O sea, desayuno, comedia y cena. La neta, aquí mi güera no solamente es guapa. Cocina y sabe cocinar. Pero pregúntame cuál es el pedo. ¿Cuál es el pedo? Ya, ¿cuánto cocina, pues? Hola. Buenas noches. Esa es la bronca, pues. Porque yo le digo, güera es cocinar. O sea, neta. Y no, y ahí va otra vertiente. Porque también, y con todo respeto lo voy a decir, porque luego van a decir, ay, el vato, no. La neta, yo soy malo para cocinar. Sí. Sándwich y eso. Pero de repente tenía un camarada que decía, no, la neta, mi morra cocina bien bueno. Yo neta, que no, una cosa buena. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Oye, güey, ¿qué te hace? Yo esperaba que me dijera, no, pues. O sea, se avienta. Vistecito, lasaña. Un bistec, una lasaña y reponte un caldo de papo. Al portobello. No estoy en su chiste. Ah, bueno. Unos sándwiches, yo, hijo de tu chiste. Nada mal. Un huevo. Unas quesadillas. Y yo, eh, cabrón, güey. ¿Cómo? Ahí es donde te sientes la reina de la cocina. Sí, o sea, porque hay que ser sincero. No puedo decir que saben cocinar. O yo, por ejemplo, si yo dijera, yo sé cocinar, ¿y qué haces? Pues me quedan bien buenas las maruchas, los sándwiches y las quesadillas. Oye, yo al principio, la neta, al principio sí le echaba muchas ganitas de, pues, libros de cocina a lo tonto. Mi amor, soy bien trabajadora, los hijos, el tiempo, la rutina. Fíjate que no se lo exijo. Eso sí tiene que ver. Pero sí, me gusta cuando cocían porque cocían muy rico.